... ...es un valor que no define en este club es la familia... ...creo que aquí nos multiplicamos todos... ...hacemos de todo, nos ayudamos entre todos... ...y creo que es el mejor valor que puede definir la familia. Aquí aparte del trabajo que hacemos a nivel deportivo... ...hacemos un trabajo social increíble... ...yo creo que todos los jugadores de la primera plantilla... ...entrenan con todas las escuelas... ...son sus monitores, son sus entrenadores... ...y también los chavales van a los partidos... ...yo creo que es algo de admirar... ...el trabajo social que hacemos a nivel también... ...fuera con los niños yo creo que prácticamente nadie lo tiene... ...y estamos orgullosos de que este reconocimiento... ...no solo a nivel deportivo sino también a nivel social. Bueno, yo creo que la humildad, el trabajo, la implicación... ...con una ciudad, con un club, con una historia importante... ...yo creo que al final todos los que estamos aquí en este club... ...sabemos los valores que eso conlleva... ...que para llegar lejos como estamos haciendo... ...pues implica todas esas tres situaciones.